Antes de comenzar con el episodio, voy a recoger a los Pokémon que mandé al Poké Encargo, dinero bien invertido. Vamos a Poké Encargos. Y seleccionamos el Poké Encargo completado. Y ahí vienen los Pokémon que mandamos a él. No habéis por haber completado el Encargo. Tus Pokémon han vuelto del Encargo. Parece que tus Pokémon lo han hecho muy bien. ¿Pero por qué varios de ellos están como destacados? Claro. Porque son de tipo dragón. Es verdad que... Me recomendaron que enviase Pokémon Intimidantes como por ejemplo de tipo dragón. Y yo en ese momento pensaba que era un ejemplo de Pokémon Intimidantes que podíamos enviar. Que también podía haber otras clases de Pokémon Intimidantes. Pero no. Parece ser que la única recomendación... Eran los Pokémon de tipo dragón. Y... ¿Qué pasa? ¿Que solamente ellos han beneficiado de esto? ¿Solamente ellos han ganado experiencia? ¿Lo han hecho todos, pero los dragones más? Ah, vale. No, segundo. Es que... Si solamente llegan a beneficiarse ellos... Menudos explotadores. Que no han permitido que el resto de Pokémon ganen también, aunque sea un poco menos de experiencia, cuando han participado en el encargo. Bueno, algo nuevo que he aprendido. Si en un poco encargo te mencionan un determinado tipo de Pokémon como recomendado para enviar, es mejor que aproveches y mandes solamente a Pokémon de ese tipo. Porque van a ganar más experiencia que otros. Has completado el encargo, pero no ha sido nada fácil. La próxima vez prueba a enviar más Pokémon cuyo tipo se ajuste a la descripción. Lapras tiene algo para ti. Has recibido una Piedra Hoja para haber completado el encargo. ¿Y valores de esfuerzo no han ganado? Si lo alentos no me lo han comentado. En fin, seguiré probando lo de los Pokémon cargos y... A ver si notifica de eso o no. Bueno, vamos a pillar a este Croudont. Venga. ¡Que tenga adaptable! ¡Ups! Me he pasado de las Mayables. ¡Venga, vamos! ¡Que tenga adaptable! ¡Que tenga adaptable! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Perfecto! Lo tenemos A ver, ¿tendrá adaptable o no? Veamos los datos ¡Ah! ¡No! ¡Tiene caparazón! ¡Vaya malo! Bueno, al menos ahora tengo los datos y no hace falta evolucionar un corpís A ver, vamos a lanzarle una hoja sólida a este marmar Si sale el tren con una buena naturaleza puede ser genial Vamos Una Dos Tres Y ya está Siempre un momento que se va a ir Después del último giro Pero no Y han salido unos buenos discos técnicos Vamos ahora a chequear la naturaleza Y ahora que salga de mal Mi amigo Cuervo he podido ver que tiene el respondón Ahora Cuestión de que salga de buena naturaleza también Y va No me gusta Cauter hubiera sido el mejor Bueno, vamos a tirar a este Scrafty Tiene el habilidad de oculta e intimidación Así que Vale totalmente la pena hacerlo Voy a tirarle una Velocul A ver si tengo suerte Perfecto Se ha atrapado Venga Alguna recompensa Uno más para la Pokédex Y a ver la naturaleza Fuerte No me gusta Pero bueno Al menos tiene intimidación No viene con ningún movimiento Pero bueno Viene con la oculta Y encima es hembra Así que mejor para la crianza Así que mejor para la crianza Bien Tricity lo puede hacer aquí bastante bien Bueno Vamos con amplificador Vamos con amplificador Vamos con amplificador Vamos con amplificador Y ahora el campo eléctrico está metido Y ahora el campo eléctrico está metido El amplificador también hace un daño considerable Gracias en parte al campo eléctrico que está puesto Y ahora el campo eléctrico está metido Y ahora el campo eléctrico está metido ¿A la administration? ¿A Time de comer? Una amor Pero cambió de forma Cambia de forma Estando dinamaxizado Bueno Ahora Morpeco utiliza maxi-ataque y esto ya va a romper la barra de Togetic, pero va a estar muy jodido, simplemente se tiene que comer la cabeza de hierro y adiós, bueno, ahora vamos a ver si tenemos buena suerte, voy a lanzarle una Verozbol, vamos, una, tres, dos, tres y ya está, perfecto, muy bien, espero que tenga dicha. Vamos a ver su status, ¡tiene entusiasmo! Vaya palo, tiene buena naturaleza. Bien, ya tengo a Chandler Ur. Me he llevado una buena recompensa. A ver... Paso de refuego, muy bien, y la naturaleza modesta, ¡perfecto! Bueno... Segunda situación medio se podría estar mejor, pero la modesta también puede estar más o menos, creo que un modesto Scarfer puede ser bastante útil. Perfecto. Ha valido la pena pillarlo, ha valido la pena totalmente. He tenido buena suerte. Bueno, vamos a pillar este Obstagoon porque tiene la habilidad oculta que es comeditivo y no hay que dejarlo pasar. Prefiero ir evolucionando un Cintagún de Galar hasta él, pero ya que se tiene convenitivo, quiero pillarle, luego hay asesorio de huevos y sacaré un Cintagún de Galar. Voy a evolucionar hasta Obstagoon. ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! Lo he pillado. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Espero que también se haga buena naturaleza. ¡Buena recompensa! ¡Buena recompensa! ¡Buena recompensa! ¡Vamos! ¡Viene Sembra! Así está mejor para la crianza No me gusta la naturaleza ingenua Pero bueno se puede utilizar para criar y sacar del huevo un Cintagún de Galar con la habilidad oculta y encima al ser hembra pues se puede progresar para hacer que le dé algún buen movimiento huevo si es que no me sé no es bonito el huevo de cita, no agarra bueno, pues ha sido una buena captura hola a todos, ¿qué tal estáis? soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Escudo y en este episodio vamos a hacer un par más de cosillas del postgame y la primera de ellas va a ser ir a hacerle una visitilla a Paul porque me han comentado que tiene un regalo para nosotros así que me conviene ir a verle a ver qué es lo que tiene espero que sea chulo porque si no como tenga otra oportunidad para combatir contra él, voy a darle una paliza aún más fuerte nada, es coña pero en serio espero que tenga algo chulo que regalarnos voy a hablar con su madre que hacía tiempo que no hablamos hacía tanto tiempo que mi Lionel no venía a comer a casa con tranquilidad deberíamos hacer otra barbacoa pronto sí estaría guay va a hablar también con su padre aunque ya no sea el campeón Lionel siempre seguirá siendo un superhéroe a ojos de Paul ahora que Paul también es un entrenador hecho y derecho seguro que entiende mucho mejor lo fuerte que es su hermano supongo que Paul estará en su habitación tal vez no aunque ya no sea el vigente campeón Lionel sigue teniendo una agenda muy apretada y solo se pasa por aquí muy de vez en cuando no le culpo está en la edad de aprovechar para hacer todo lo que se proponga juventud divino tesoro entonces tiene que estar en la habitación de Lionel vale dos cosas primero esta es la habitación de Paul y esta la de Lionel el ver aquí el regalo que tiene Paul para nosotros ya me ha dejado las cosas claras que en su momento tenía mis dudas sobre qué habitación era de cuál de ellos y la otra cosa parece ser que Paul no nos va a dar el regalo en persona sino que nos lo ha dejado aquí en la alfombra voy a guardar la partida porque obviamente es un Pokémon y quiero conseguirlo de buena naturaleza ¿y qué Pokémon será? tal vez un huevo de su inicial no ¡un Charmander! toma ya esto está aún mejor que eso al fin y al cabo gracias a mi amigo Cuervo ya tengo un Scorpony así que esto es mucho mejor lees la nota adjunta a la Pokéball hola Lex aquí te dejo a este Charmander tan especial para que lo cuides como tú sabes hasta nuestro próximo combate que será el rojo vivo Lionel vale parece que el regalo no era de Paul sino de Lionel y que al final esta sí que era la habitación de Lionel a ver vamos a ver los datos de Charmander encima se va a poder gigamaxizar tendría que haberlo supuesto a ver de qué naturaleza es mmm uraña no me gusta preferiría utilizarlo de naturaleza miedosa modesta o tal vez activa porque algún movimiento físico también le puede venir bien a Charmander aunque prefiero tirar de naturaleza miedosa o modesta a ver si esta vez he tenido mejor suerte veamos sus datos audaz justo la naturaleza opuesta a la miedosa una de las que me considero mejores bueno yo y la mayoría de los jugadores mínimamente experimentados supongo a ver habré tenido suerte esta vez ya venga que sea de buena naturaleza naturaleza uraña pues la suerte no parece estar muy conmigo venga voy a intentarlo una vez más y si no lo consigo ya me pongo a intentar sacarlo de buena naturaleza en un directo fuera de cámara no va a estar todo el episodio aquí haciendo resets a ver alegre se le puede poner danza dragón por disco técnico podría estar bien pero es que lo prefiero especial así voy a mirar las recomendaciones el smogon a ver si se encuentro un set físico recomendado pero es que no sé tira mucho mejor especial voy a utilizar lo especial pues nada ya en un directo o algo lo trataré de sacar de buena naturaleza pues resulta que el dragón nos lo acaba dando Lionel no nos lo da en persona y voy a hacer todo el mismo con la habitación es que en serio esta por obvias razones tenía mucha más pinta de ser la de Lionel que la otra bueno pues otra cosilla que quiseis hacer uy joder que impulsivo soy hay que darle al más después de haber abierto el menú para ir a Puebla Uriga porque otra cosilla que quiero hacer es plantarle cara a Morimoto que se encuentra en el hotel de Puebla Uriga pero no recuerdo exactamente donde solamente sé que está en el hotel y seguramente se le puede plantar cara después de que hayamos convertido el juego y además tendrá el overworld sprite de un policía será este voy a abrir con taxi ¿cómo? ¿eres el nuevo campeón? ¡toma ya! chapo chaval yo soy Morimoto llevo tiempo esperando ver un entrenador tan fuerte como tú si tanto confías en tus otros como entrenador ¿qué te parecería combatir contra mí? ¡genial! los combates Pokémon me ponen como una moto Morimoto se puso como una moto podemos combatir contra él una vez al día vale no sabía que fuese un combate de oblique encima pudiésemos utilizar el poder dinamax es que me sorprendió verle con la muñequera porque no estábamos cerca de ningún lado energético pero ahora después de ver que aparecimos en ese estadio ya me quedó claro que podríamos utilizar el poder dinamax pero tengo que reservarlo no puedo lanzarlo loco tengo que esperar el momento adecuado vamos a utilizar corpulencia con Corby Knight y Caliente va a hacer una escapadita vamos a sacar a Unicorn bueno no sé si os empecé a comentar es que tengo memoria de mosquito pero en fin si empecé lo terminé os lo comento ahora todo podemos combatir contra él una vez al día y la primera vez que le derrotemos que le derrotemos bueno ya veréis el regalito que nos da absorbe fuerza con coraza reflejo se hubiese comido curso la la disminución bueno por suerte había utilizado corpulencia para bustearme a ver voy a tirarle el pájaro usado a Cúrfola bueno no mejor pico taladro y por desgracia Graplocked va a seguir debajo tierra ¿de qué tipo era Cúrfola? creo que era fantasma puro pero es que no me acuerdo ya es que no estoy acostumbrado a los Pokémon nuevos tal vez en ese caso la mejor opción sea volver a bustear a Taxi y tirarle la cara a Cúrfola espero que no no me pueda fastidiar mucho con un ataque de fantasma bueno por el momento me he fastidio bastante con Carantoña hostia cuerpo mortal una habilidad que tiene el mismo efecto que canto mortal Bola sombra estúpido Cúrsula esto te va a salir caro que no te quepa la menor duda de ello Cúrsula que no te quepa la menor duda de ello bueno voy a tirarle épico taladro a Graplock y voy a revivir a Unicorn no quiero atacar con un ataque físico Cúrsula ¿qué? ah ha utilizado todo un objeto curativo es que no vi bien el texto ¡ah! ¡hijo de puta! ha utilizado detección mira está ya empezando a tocarme las narices y bastante pero esto se va a acabar vamos con Hidrobomba no ha caído pero me es igual pico taladro se deshace de Graplock y me temo que Cúrsula incluso si se pone a tocar más las narices con alforo de fuerza su probabilidad provocará que caiga bueno 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 voy a utilizar corpulencia otra vez más y un disparo certero para Cúrsula no puedo permitir que ataque a mi Corbinite con algo especial de fuego la remontada venga corpulencia otra vez más y ahora me da igual lo que haga Cúrsula que va a caer por su probabilidad uh manto espejo fuerte que no me reflejó el Hidrobomba anteriormente porque menuda este combate me está reportando bastante experiencia ¿eh? ¿qué es esto? ¿Stonehorner? ¿Stonehorner? ¿Stonejourner? es que no sé cómo se pronuncia y Dragapult este Pokémon no lo conocía y bueno Dragapult es uno muy cheto pero voy a poder con él por esa apariencia que tiene imagino que será de tipo roca así que a la de acero le va a fastidiar bastante podría tirarle rayo hielo a Dragapult pero no quiero hacer eso en su lugar voy a hacerle un poco de daño con ida y vuelta y a salirme del combate y no voy a sacar a Unicorn porque es arriesgado se puede comer un ataque de fantasma y Pastel se puede comer uno de dragones que ante la ante la incertidumbre voy a sacar a Caliente Dragapult utiliza a Onda Trueno si lo llego a saber saco a Rápida esta Galar porque iba a fallar y todo pero bueno aquí va a saber yo Snorlax que pena no tener aquí la plancha corporal pero si tengo otra cosa voy a utilizar el Maxi Ciclón y creo que es momento de que Caliente se retire voy a dejar que participe Pastel ahora va a venir la parte divertida con el Dinamax y Moriboto Dinamaxizará uno de sus Pokémon Dinamaxizará Snorlax en efecto aquí es como un ramón espera no no tengo que preocuparme me paré por un momento y pensaba que tenía aquí a mi Rápidas de Galar pero no hay que preocuparse ¡Toma ya! ha utilizado protección pero eso no le sirve de nada ha tirado el turno a la basura protección solamente mitigga un poco mi ataque pero no se protege de él y Snorlax utiliza Maxi Temblor cosa que no me preocupa mucho porque le tirará a Peltan es que por un momento pensaba que había sacado mis Rápidas de Galar y dije espera si Snorlax se Dinamaxiza no puedo atacarle con patada baja no funcionan los movimientos de peso contra los Pokémon Dinamaxizados o Gigamaxizados pero no saqué a Pastel porque no quería arriesgarme a que Rápidas se comiese un golpe fatal y dice bien bueno me voy a ir deshaciendo bueno no voy a atacar mejor a Snorlax al fin y al cabo no voy a expidiar a Dragapult igualmente con Taxi así que mira me centro en Snorlax igualmente corría el riesgo de que a Peltan se comiese un ataque de Dragón pero bueno al final no lo hizo Maxiciclón ha jodido un montón a Snorlax y ahora es momento de que Pastel se cargue a Dragapult con el pulso Dragón Gran Pokémon Dragapult por desgracia no estaba en una situación muy favorable para él oh oh Maxiácido fuerte que no lo he hecho demasiado tendría Lanzamugre seguramente bueno ya se le pasó la anulación a Taxi entonces voy a terminar esto con un Maxi Metal para variar un poco con los movimientos Dinamax venga ha sido un buen combate me lo he pasado bien y lo podré librar cada día queda claro que soy el más fuerte ¿a quién pretendo engañar? me has masacado bueno fue más duro de lo que pensaba pues sí que tienes una fuerza digna de un campeón mira te voy a dar mira te voy a regalar esto como premio para haberme vencido un amuleto oval este es el regalo que nos llevamos lo que nos puede ayudar esto lo que nos puede ayudar esto en la crianza tengo que vocalizar mejor vuelve cuando te apetece a combatir de nuevo bueno pues no voy a hacer mucho más en este episodio porque han sido cerca de 20 minutos y con todo lo que viene antes de capturas directos pues habrá quedado en una longitud más o menos considerable ahora prefiero hacer episodios no demasiado largos para compensar algunos tochos que he subido de torno a una hora pero sí que me parecería hacer una cosa irme un momento a la torre de batalla podemos ir directamente y a ver que nos dice la jamba después de darnos a código cero disco eléctrico activado con esto la factura de la luz se me va a quedar en parece que hace falta que evolucione para que los discos tengan efecto saludos campeón lex querría aprovechar para felicitarte por el título como premio voy a regalarte a código como premio voy a entregarte a código cero se trata de un pokémon muy poco común me interesaría sacarlo de naturaleza alegre pero me da que no voy a poder en este intento tendré que hacerlo también en un directo a ver si estoy viendo sobre todo esta y naturaleza tímida neutra no me gusta y toma también estos discos ah no están todos los discos para silbalay la evolución de código cero puede cambiar de tipo en función del disco que lleve equipado de silbalay querrás decir saludos campeón que tal está código cero pues dentro de nada no va a estar porque cierro el programa y dejo aquí el episodio bueno pues ya me haré con Charmander y código cero en algún directo todos agarrarlos de buena naturaleza espero que no se me hagan demasiado pesados y bueno por ahora voy a dejar aquí este episodio espero que os haya gustado y hasta la próxima